Yo no lo he desaparecido, yo no lo he desaparecido Como que la no nos ha sido en mi vida, como que se ve en mi vida A pesar de la bomba de los cristianos, los compadres muertos Yo no lo he desaparecido, yo no lo he desaparecido Como que la no nos ha sido en mi vida, como que se ve en mi vida A pesar de la bomba de los cristianos, los compadres muertos Yo no lo he desaparecido, yo no lo he desaparecido Como que la no nos ha sido en mi vida, como que la no nos ha sido en mi vida ¡Vamos a montar, la banda de, vamos a volver! ¡Que estás esperando, la cosa de... ¡Vamos a montar, la banda de los cristianos, los compadres muertos ¡Vamos a montar, la banda de los cristianos, los compadres muertos ¡Vamos a montar, la banda de los cristianos, los compadres muertos ¡Vamos a montar, la banda de los cristianos, los compadres muertos ¡Vamos a montar, la banda de los cristianos, los compadres muertos ¡Vamos a montar, la banda de los cristianos, los compadres muertos